¿Qué es el presupuesto de los trabajadores? ¿Qué es el presupuesto de los trabajadores? Con más presupuesto para salud, más presupuesto para educación, más presupuesto para desarrollo social, con políticas públicas claras, inclusivas, que contengan la realidad de todos los trabajadores y el pueblo en general. Parte de su capital, de su riqueza, millones de dólares, lo tiene depositado en el exterior. Este gobierno tiene una lógica que es subejecutar. Entonces, el presupuesto no es bueno para los secretarios populares, pero además tienen la capacidad de subejecutar. Todavía no hay claridad sobre el presupuesto en la provincia de Buenos Aires y que entendemos que necesitamos discutir un presupuesto que garantice la salud y la educación en la provincia de Buenos Aires. Miles de trabajadores de la Patagonia y del resto del país que viven situaciones de precariedad laboral, inestabilidad laboral, o la incertidumbre de si mañana van a seguir trabajando como sucede en el sector privado. Y mientras tanto, el sueldo de un trabajador precarizado ronda entre 2.000 y 3.000 pesos, y en el caso de los formalizados, no más de 10.000 pesos. En los provinciales, exigiendo y pidiendo aumento salarial, dado que los trabajadores provinciales mayoritariamente ganamos 10.000, 12.000 pesos, los trabajadores municipales, una gran parte no cobra su salario, no hemos conseguido aumento salarial, así que la situación es compleja. En la provincia de Santa Cruz estamos los estatales resolviendo, si pagamos el alquiler o comemos. Nosotros en Quilmes tenemos el 50% de los trabajadores estatales, son precarios, por eso me parece importante que los legisladores y el gobierno nacional tomen en cuenta a los que más están sufriendo este ajuste. Junto con organizaciones sociales, junto con la CETEMBA, la CCC y a barrios de pie, nos encontramos en la calle permanentemente peleando contra el ajuste del gobierno de Macri. Acá la garantía de que se ejecute un presupuesto y que además haya más partida para los sectores populares, es la calle, que es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. 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 Gracias.